En mi municipio logramos, con el apoyo de Congregación Morena Trinitaria, construir alrededor de 800 viviendas. Obviamente 800 familias se beneficiaron de manera directa. En el caso del agua potable, estamos hablando que se logró beneficiar alrededor de 24 comunidades que representan como el 45% de las comunidades que integran el municipio. Es decir, con la tubería de agua potable que logramos combinar con Morena Trinitaria, casi se cubrió el 50% de las comunidades y obviamente se abatió el rezago para dejarlo en el 98% de cobertura en cuanto a redes de agua potable. Lo digo por experiencia propia, que Congregación Morena Trinitaria es un esfuerzo que hay que reconocer y que hay que aprovechar. Nos permite, por supuesto, resolver parte de la problemática que tiene la gente en materia de vivienda, en materia de producción. Pero que si nosotros coadyuvamos en esto, tanto las organizaciones como los representantes populares, se puede avanzar mucho. Hemos, desde hace años, creado una fundación que se llama Somos Tabasco. Es una fundación que tiene cobertura ya en todo el estado. Pretendemos echar a andar diferentes acciones de gestión social y dentro de ese esquema que tenemos, para nosotros es vital el acuerdo con Congregación Morena Trinitaria. Pretendemos impulsar programas de mejoramiento a la vivienda, de impulso a la productividad. Pretendemos igual impulsar temas que tienen que ver con el desarrollo de las familias.